El inicio de su administración nos indicó el impulsar también cuestiones modernas y alternativas que fueran fácil acceso a los ciudadanos y una de ellas, para impulsar el turismo, se realizó la instalación de los códigos QR en diferentes sitios del municipio, fueron 18 sitios donde se instalaron y en este momento tenemos una visita aproximadamente de 20 mil personas que han visitado estos lugares, en los cuales pueden acceder de una manera fácil, moderna y gratuita a toda esa historia que se desarrolló en esos sitios donde se instalaron los códigos QR. Con la instalación de estos códigos te permite a ti como ciudadano, siempre y cuando tengas un teléfono, un acceso a internet, acceder a esa información, a esa información de ese sitio turístico en el cual se está visitando. ¡Gracias!